¿De qué se trata la carrera de Management en Construcción? La carrera de Management en Construcción se conoce también como Gestión de Construcción. En ella se estudian procesos, técnicas y uso de las herramientas adecuadas para la dirección de proyectos. El estudiante sale capacitado para planificar una gestión o un diseño y ponerlos en marcha desde su inicio hasta su finalización. El objetivo del profesional en esta área es controlar el plazo, el costo y el alcance de un proyecto específico. También pueden encontrar contrataciones en proyectos de una obra u obras por lotes o riesgos. Te invitamos a darle clic al link que te dejaremos en la descripción para que veas una clase gratuita del idioma ruso. Universidades rusas donde puedes estudiar la carrera de Management en Construcción, Universidad Itmo de San Petersburgo y la Universidad Politécnica de Pedro el Grande en San Petersburgo. La carrera tiene una duración de cuatro años, lo que equivale a ocho semestres de educación. Adicional, en Rusia todos los estudiantes deben manejar el idioma nativo del país. Para garantizar el aprendizaje del idioma ruso, las universidades dictan un curso llamado preuniversitario, el cual tiene dos periodos de inicio con tiempos distintos. Si el estudiante ingresa en septiembre, el mismo será de dos semestres, pero si inicia en marzo serían tres semestres. Coméntanos, ¿en qué universidad de Rusia te gustaría realizar esta carrera? Suscríbete a nuestro canal, deja un comentario y participa en el sorteo por un curso de ruso mensual. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.